Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otro vídeo. Les traigo este juego chicos que está en inglés y en coreano, así que en inglés lo van a poder disfrutar de manera más fluida a la hora de entender la misión. También decirle que es un juego para todos los amantes de los juegos táctiles, como Final Fantasy Táctil, Disgaia, ese estilo de juego así como tablero. Un juego que salió hace tres días, buenísimo y que lo estaba esperando y ha llenado mis expectativas. También conseguir los personajes va a ser de forma gacha, con tiradas, pero cuando ustedes inicien sección, que pueden iniciar sección con Google, con Facebook, con muchísimas otras aplicaciones, redes sociales también. Entonces decirle que le van a dar muchas multis incluso para sacar un 5 estrellas. Así que porque en las dos cuentas me ha salido un 5 estrellas, bastante fácil con todas las tiradas que nos dan. Y muchísimos 4 estrellas. Así que vamos allá. Aquí tenemos este monstruo que se llama MacMaleon. Fíjense ahí. Y decirle que es bastante fácil. En el lado derecho vamos a tener lo que son dos habilidades y la barra de energía. La barra de energía es donde se ve el trueno. El gasto de cada habilidad se muestra arriba de la habilidad. La primera en este caso 4 y la última, el ultimate, que viene siendo el ultimate 7. Si yo toco donde se ven esos 4 amarillos, es un ataque combinado con otro personaje. ¿De acuerdo? Si toco aquí también pasa lo mismo. ¿Lo vieron ahí? Un ataque combinado. Si toco aquí, ataca dependiendo el orden de dirección de sus ataques. Por ejemplo, vamos a poner aquí un escudito. Como pueden ver ahí, el cuadro en el mapa te decía que se va a ejecutar. Si ven una espadita es un ataque. Si ven un escudo, es un escudo que se va a poner. Si ven amarillo, como en este caso, es un ataque combinado que van a lanzar. Y, obviamente, ahí en el espadita es un ataque básico. Ahí está, como pueden ver ahí. Ya tengo energía suficiente, así que voy a curar a este personaje, como pueden ver ahí. También, si vemos un corazoncito escura que le vamos a colocar. Aquí es, hay que tratar de sobrevivir e ir atacando también al monstruo enemigo. Así que, este es el objetivo. Vamos a ver. Vamos con el ultimate de este personaje. Ahí está. Este es el ultimate. Como pueden ver ahí, un daño bastante bueno. Ataque combinado. Muy bien. Con este, si le doy a donde se ve ese cuadro con un círculo rosado, tira una habilidad. Ahí está. Esto es, ya tengo un ataque que vale 4, pero no hay necesidad. Ataco básico para ir defendiendo al equipo. Y recupero a este personaje, como pueden ver ahí. Es muy fácil de entender estos tipos de juegos cuando ya lo has jugado en otras entregas. Aquí ya tengo una habilidad. Vamos a tirar la primera habilidad. Ahí está, para subir nomás esa potencia. Tiramos un ataque combinado. Ahí está. Tiro otro combinado aquí, chicos. Aquí un ataque básico. Y aquí vamos a curar. Fíjense que ya tengo la espada a tope. O sea, ya puedo comenzar a hacer daño. Ahí está. Ya podemos comenzar a hacer mucho daño. Vamos a incrementarle. Bueno, quería con este personaje tirar el ultimate. Porque el ultimate es bastante bueno. Es más o menos como... Vamos a ver. Aquí no quería curar. Tiramos el ataque combinado. Mirense el daño. Ahí está. Vamos a invocar un soldado enorme. Que invoca a este personaje que hace bastante daño y distrae al monstruo. Así que muy bueno. Mírenlo aquí. ¿Dónde está? Muy, pero muy bueno. Entonces nos alejamos un poquito y lo dejamos ahí en nuestra posición. Nos acercamos. Atacamos. Ahí está. Tiramos un ataque combinado. Muy bien. Fíjense ahí. Como ataca también el monstruo que acabamos de invocar. Yo ataco con una habilidad. Ahí está. Y ya hemos ganado al personaje. Cada vez que derrotemos una fase, si estamos explorando en el mapa, porque también podemos irlo explorando, nos recuperamos. Eso es bueno. Cada vez que terminemos una batalla nos recuperamos. Así que no tienen que preocuparse mucho por cura ni nada de eso. Como pueden ver, chicos, es un juego bastante muy similar a lo que estamos acostumbrados a los juegos táctiles. Y divertido, sobre todo. Divertido. Obviamente aquí me están enseñando las colecciones que yo puedo ir consiguiendo, pasando cierta dificultad. Como pueden ver, todos estos son apartados que podemos ir desbloqueando. Eventos, dungeons, batallas, pvp, también torres. O sea, hay muchísima cosa. Historia. Muchísima cosa dentro del juego que podemos disfrutar. Incluyendo también trajes. Podemos ponerle trajes a los personajes. O sea, a nuestros personajes de perfil. Aquí podemos ponerle muchas cositas, como pueden ver ahí. Interesante. Por ejemplo, yo si quiero le puedo poner este. No lo hay. Eso parece más agilical. Pero, obviamente, les voy a dejar las gafas. Que me molan más. Me molan más las gafas. Y bueno, chicos. Este sería el juego. Recuerden, leen en la descripción para que lo puedan jugar. Cualquier comentario, sugerencia, dejarlo aquí abajo en la caja de comentarios. Sin más, me despido. Mi nombre es Jackson Taylor. Se me cuidan, chicos. Adiós. Adiós. Adiós.